Acompáñenme primera de Samuel 15 verso 28, gracias, amén Eso solamente lo tomamos los avatar y nosotros Ok, lo tenemos Entonces Samuel le dijo Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú Amén Diga conmigo fuerte Levante su mano con la que usted pega más duro Y dígale Señor que le hable Señor háblanos en esta hora a través de tu palabra Que tu palabra cumpla el propósito específico Para el cual envías Que seamos edificados, exhortados y consolados En el nombre de Jesús Amén y Amén ¿Qué le parece si usted saca el dedo profético Señala a su vecino y le dice Esta palabra es para ti, vamos, vamos Dile esta palabra es para ti Dile no te hagas, gloria a Dios Amén Permítame hablar en los siguientes minutos Bajo un tema que considero que es muy importante Que hablemos Es acerca de madurez Estoy completamente convencido que Dios no está casado con hombres Sino con propósitos De tal manera que cuando nosotros no operamos No funcionamos a la altura del llamado y de la asignación Dios dice no tengo ningún problema Yo tengo a otro preparado para reemplazarte Gracias por decir Amén El Señor le dice a Saúl Saúl no has estado a las expectativas del llamado Y como tú no has funcionado bien No tengo ningún problema Porque yo no tengo compromisos con los hombres Yo tengo compromisos con propósitos Dígale al vecino que está a su lado Si no funcionas bien Si no operas bien Aleluya Dios ya tiene a otro preparado para reemplazarte A alguien debe decir Amén Y cuando yo veo esto Me vuela la cabeza Porque Dios está buscando una iglesia madura A la que le pueda confiar cosas Todos sabemos que Dios busca personas confiables Y cuando hablamos de madurez No estamos hablando de años de ministerio De experiencia No estamos hablando de cuánto tiempo usted tenga De venir a una iglesia De congregarse Porque yo conozco gente que tiene 20 años De servir a Dios Y todavía no ha madurado Aleluya Y hay gente que acaba de llegar ayer Y revela un alto grado de madurez En su vida En su forma de administrar Aleluya En su forma de servir Y tengo que hacer una comparación Porque voy a hablar de dos ministerios En estos minutos que tengo Uno de ellos es el Rey Saúl Diga conmigo Saúl Y el otro es David Amén Y a través de las vidas de estos personajes Vamos a intentar rescatar algunos principios Algunos códigos Que nos permitan entender Cómo funciona y cómo opera alguien maduro Y alguien inmaduro Amén Dígale al que está a su lado Tienes cara de maduro Aleluya Lo primero que yo puedo observar Lo primero que yo puedo observar Es que Saúl fue ungido Con una redoma Diga conmigo redoma Redoma es un recipiente Confeccionado por los hombres Pero cuando yo veo Cómo fue ungido David David fue ungido Con un cuerno de aceite Y un cuerno es algo que no es fabricado Ni confeccionado por el hombre Sino que un cuerno es un recipiente Confeccionado por Dios Escucha esto que te voy a decir A ti te pueden derramar 40 litros de aceite Sobre la cabeza Aceite de oliva Aceite de carro Aceite de camión Aleluya Pero eso no significa Que usted está ungido Porque eso es cuando El hombre te está habilitando Para desarrollar una función Una asignación Ahora que usted tiene El aceite que le ha derramado El hombre Usted tiene que buscar El aceite que viene del cielo Aleluya El que viene de arriba Porque es el aceite Que viene de arriba El que te habilita El que te da la gracia El poder La unción La autoridad Para poder funcionar De acuerdo al plan Y al propósito de Dios Por eso usted se da cuenta Que cuando Saúl se endemoniaba Al que traían Era a David Aleluya Traían al ungido A Saúl se le metía chuki Pero escucha bien Los chukis no salían Con las credenciales de rey Ah Porque los demonios No respetan Si usted tiene una credencial Si usted tiene un puesto Si usted es líder de algo Ah Alguien debe decir amén Si usted es apóstol Profeta Usted puede ser vice Jesús Que los demonios No respetan Aleluya Cuanto aceite Se te haya derramado Sobre la cabeza Los demonios Ven la unción Que porta Dígale que está a su lado Es la unción Es la unción No es el título No es el cargo No es la responsabilidad No es como te llame No es si tienes Muchos seguidores En Facebook O si tienes Muchas reproducciones En Youtube Esto se trata De unción Dígale al que está a su lado Tú necesitas La unción Me va a matar Me va a matar Aleluya Escucha esto Lo segundo Que yo puedo ver Es que Cuando David Llega al campo De la batalla Llega a traer Soluciones La gente madura No va al campo De la batalla Por ir Sino que va A traer soluciones Y le dice al Rey Rey yo me voy a enfrentar Contra el gigante Y yo Estoy convencido Que lo voy a vencer Escucha Necesitamos gente Que aparezca En los escenarios Proféticos A traer soluciones La gente madura Está lista Para resolver problemas En el momento En que estos Aparezcan Y cuando yo veo esto Me bendice Sobremanera Porque veo la forma En la que David Pelea Escucha David no usa armadura David pelea Bajo cobertura Voy a decirlo De nuevo Aleluya David no usa armadura Sino que opera Bajo cobertura Hay un problema Con las armaduras Porque cuando el Rey Escucha la intención De David De pelear Le dice David Tú tienes que ponerte La armadura Que yo uso Porque a veces Uno por la presión Aleluya De la gente Que está arriba Comienza a funcionar Y operar Con armas Que no son Las que Dios Le ha dado A uno Para la batalla Así que David Se pone La armadura De Saúl Pero hay un problema Con las armaduras Dígame cuál El problema Es que las armaduras Son hechas A la medida En otras palabras Lo que te funciona A ti No me funciona A mí Ah voy a decirlo De nuevo Las armas Que tú tienes No son las mismas Que yo tengo Oh Como tú operas Yo no opero Porque todos Tenemos armas Distintas Que Dios Nos ha dado Y que Dios Nos ha entregado De tal manera Que si tú eres Efectivo con algo No significa Que yo voy a hacerlo Porque Dios Me ha provisto Porque Dios Me ha dado Armas específicas Dígale al vecino Que está a su lado Tú tienes Tus propias armas No usen Las armas De otros No tengas Envidia De las armas De otros No cenes Las armas De otros Porque cada uno Tiene su gracia Su unción Y su don Dentro del reino Mira, mira, mira Cuando apareció Benijín Y Benijín Se quitaba el saco Todo el mundo Quería quitarse el saco Y hacer lo mismo Luego apareció Cachluna Y le soplaba Uno Y todo el mundo Quería soplar Como Cachluna Lo que hacían Era llenarlo De saliva Pero no pasaba nada La gente se caía O por el aliento O por cualquier cosa Pero menos Por la unción Mira, mira Mi pastor Era un tremendo Predicador Y yo nunca voy a olvidar Que me llevó Un evento en Perú Habían 20 mil personas En el estadio Mauta Y el hombre Estaba predicando Y en el momento Del clímax De su mensaje Él agarró Y hizo así Y cuando hizo así La gente gritaba más Y la gente gritaba más Los demonios Se manifestaban La gente caía Patas arriba Y yo dije Ya sé Cómo es el secreto Así que me tocó Ministrar a mí Y cuando me tocó A mí Yo dije Ahora es que Lo voy a soltar Y en el momento Del clima Y dice Y sabe Qué pasó Hubo un silencio Sepulcral Aleluya Y entonces Yo decía Qué hago ahora Y para arreglarlo Tuve que decir A Dios También se mueve En el silbo Apacible Pero lo que pasa Es que yo estaba Intentando Funcionar Con la gracia De otro Dígale que está A su lado No funciona así Tú tienes tus dones Yo he venido A decirle a alguien En esta hora Que tus armas Las armas Que Dios te ha dado Se van a manifestar Aleluya Vas a ser efectivo Con lo que tú tienes No con lo que es De otro Wow, 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 wow Gracias por decir Amén a eso Ah Él opera Con cobertura Por eso cuando Él llega No me abandones Por eso cuando Él llega Lo primero que Saúl le dice Hijo ¿Quién tú eres? Y él le dice ¿Sabe quién soy yo? Yo soy hijo De Isaí tu siervo En otras palabras Yo no vine Solo a este lugar Yo estoy aquí Porque papá Me envió Yo no sé Si alguien Me está entendiendo Lo que estoy diciendo Yo vine a este lugar Mi padre sabe Que estoy aquí Él fue el que me envió Yo no vine Porque me dio La gana Yo vine Con una asignación Yo vine Porque mi papá Me mandó Para hacer algo Escucha bien Lo que te voy a decir Hay gente A la que tú No le puedes Dar una palabra Profética Tú no le puedes Decir que Dios Los va a usar Tú no le puedes Decir que Dios Los va a levantar Tú no le puedes Profetizar grandeza Porque el día Que tú les profetizas Grandeza No se sujetan A nada Ni a nadie Pero David dijo Acá me envió Papá Yo no vine Solo A mí me envió Padre Para que yo Estuviese En ese lugar A ti te pueden Profetizar Que vas a ser Apóstol A ti te pueden Profetizar Que vas a ser Profeta A ti te pueden Hablar De aviones Aleluya De salas VIP Te pueden Decir Que vas a ser Vice Jesús Aleluya Escucha bien Porque el profeta Te puede Dar una palabra Pero solamente El padre Puede enviarte Al escenario Profético Que Dios Está El profeta Te puede Decir Muchas cosas Pero solo El padre Está autorizado Por Dios Para enviarte Al escenario A honra Al padre Honra Al padre De la casa Porque si tú Honras al padre El padre Te va a enviar El padre Te va a enviar Alguien Diga Amén A eso Hay gente Que le dan Una palabra En la iglesia Y usted Lo ve en Facebook Ministrando Por no sé Dónde Y usted dice Que raro Mi hijo Espiritual Pero donde Está Con razón No vino El domingo A la iglesia Y después Te dice Pastor Es que me invitaron Es que me llamaron Todo el mundo Sabía Menos el papá Yo digo No puede ser Porque para poder Funcionar Para poder operar Hay que estar Bajo cobertura Ah Gracias 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 Ah ya Celébralo Celébralo Dígale que está A su lado Es contigo No te hagas No te hagas Escucha La gente La gente madura No busca Reconocimiento Sino aprobación Voy de nuevo La gente madura No busca Reconocimiento Busca aprobación Cuando El profeta Samuel Le habla A Saúl Y le dice Dios Te ha descartado Te ha desechado Y tiene otro Mejor que tú Sabe que hubiera Hecho yo Pregúnteme que Yo me hubiera Tirado al suelo Y hubiera dicho Señor No me deseche No me descarte Yo sé que me equivoqué La regué Aleluya Metí la pata Hice lo que no Tenía que hacer Dame una oportunidad Pero sabe Cuál es la respuesta De Saúl Saúl dice No importa Aleluya Por lo menos Hórmame Delante de los ancianos Porque yo no quiero Salir por la puerta De atrás Yo no quiero Que la gente Me vea Aleluya Salir con la mirada Abajo Quiero salir Llevado en hombro Que la gente Me aplauda Porque este hombre Estaba buscando Reconocimiento No estaba buscando Aprobación De que te vale Tener reconocimiento De los hombres De que te vale Que la gente Te aplauda De que te vale Que tengas muchos likes De que te vale Que la gente Aleluya Te invite Si no tienes La aprobación De Dios Usted no tiene nada Díganle al que está A su lado Necesitas aprobación Aprobación Este tipo No buscó La aprobación De Dios Buscó el reconocimiento Hoy en día Queremos aplausos Hoy en día Queremos que la gente Hable de nosotros Hay una necesidad Aleluya Dentro de nosotros De que la gente Sepa cerca de nosotros Que nos reconozca Que nos aplauda Pero David No se dejó seducir Por esto Si no que David Buscó en todo tiempo Y en todo momento La aprobación Del Padre Porque la gente Que hoy te aplaude La gente que hoy Te abraza Aleluya La gente que hoy Te dice wow Ciervazo de Dios Aleluya La misma gente Que hoy Te venera La misma gente Que hoy Te saque en hombros Aleluya Mañana Puede destruirte Señalarte Criticarte La misma gente Que dijo Aleluya Osana Fue la misma gente Que dijo Crucifiquenlo Por eso Usted tiene que buscar La aprobación De Dios Cuando David Venció a Goliar Él se llevó La espada Escucha bien Porque había Una costumbre oriental Que cuando tú Vencías A un paladín Tú podías Llevarte la espada Como un trofeo De guerra Y esta espada Era colocada En las puertas En los dinteles De las casas Para que todos Los peregrinos Todos los extranjeros Supieran que en esa casa Había un héroe De guerra Alguien importante Que había dado Victorias A la nación Pero cuando David Venció a Goliar No se llevó La espada Para su casa Sino que dice La Biblia Que se llevó La espada A la casa De Dios Como diciéndole Señor Yo no ando Buscando reconocimiento Yo no ando Buscando aplauso No quiero que la gente Sepa Aleluya Que yo hice Algo importante Porque yo entiendo Que la victoria Porque yo entiendo Aleluya Que aquel día En el campo De la batalla El que operó Y el que lo hizo Todo No fui yo Fuiste tu Señor No me voy a llevar El mérito No me voy a llevar La gloria No me voy a llevar Los aplausos No quiero nada Quiero tu favor Guau, guau, guau ¿Cuántos están aquí todavía? Amén Escucha esto Esto me voló la cabeza Porque David tiene un proyecto Tiene un sueño No me abandones Que es Edificarle casa a Dios Y David en un momento determinado Manifestó esa intención Y habló con el profeta Y le dijo Natán Quiero hacerle una casa Espléndida a Dios Una casa extraordinaria Que cuando la gente Pasa y vea la casa Diga guau Que Dios más grande es este Y cuando él le manifiesta Su intención Y yo leo esto Logro comprender Por qué David Dios dice que David Tiene un corazón Conforme al de él Porque si tú Vidas la vida De David Te das cuenta Que David no era un angelito Gloria a Dios No, no, no Lejos de ser un angelito El tipo había cometido Errores graves Pero la Biblia Declara que David tiene un corazón Conforme al de él Y yo no lograba Y yo no lograba entender eso Y cuando Cuando puse atención Puse la lupa Pude comprender Por qué la Biblia Decía eso de él Escucha esto Esto puede cambiar tu vida Y entonces El profeta Natán Le dice a David David Dale duro Con ese proyecto Levanta la casa Edifica la casa Y David Se va contento Pero luego El profeta Va a la presencia De Dios Y yo le dice El profeta Mijo Quien te dijo a ti Que autorizara Semejante proyecto Ve y dile a David Que él no va Hacer esto Porque este hombre Ha derramado Mucha sangre Es un hombre Violento Y yo el que necesito Para este proyecto Es un pacífico Es un hombre Con otras características Así que el profeta Natán Va y habla con David Y le dice David una buena Y una mala ¿Cuál quieres oír primero? Le dice Bueno Dame la buena Dice El proyecto va Dice David Gloria a Dios Ahora dame la mala La mala Es que no lo vas a hacer tú Que el que va a hacer El proyecto Es tu hijo Salomón Permítame explicarle esto Por favor David ha acumulado Oro en cantidades Impresionantes Plata Joyas Toda clase De cosas extraordinarias Para el proyecto De la casa Y ahora Ahora Dios Le dice A David Que él No va a edificarle La casa Ahora tú tienes Que entender De dónde Han salido Estos recursos Que David Ha acumulado Durante 40 años Para edificar La casa Pregúnteme De dónde Estos recursos Han salido De batallas Que David Que David Que David Ha librado David Ha arriesgado Su vida Se ha expuesto No, no, no No, no No crea usted Que David Aleluya Era un guerrero Porque le gustaba Porque uno tiene La imagen De que David Es un Luke Skywalker Espiritual Que sale a la guerra Y le da ganas De matar filisteos Porque tiene ganas De matar filisteos No, 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 no Es que cuando Él salía a la batalla Había un proyecto En su mente En su corazón Había una intención Había un deseo Él estaba mirando Hacia adelante Él decía Con estos botines Porque cada vez Que él vencía Un enemigo Cada vez que ganaba Una batalla Cada vez que Libraba un combate Y salía victorioso Él decía A mí lo que me importa Es el botín Porque con ese botín Yo voy a edificarle La casa Porque con ese botín Yo voy a llevar Adelante el proyecto Tengo noticias Para alguien Cada vez que tú Libres una batalla Cada vez que tú Entres en conflicto Ah, santo Dios Cada vez que salgas A hacer guerra El Señor te dice Yo voy a dejarte Botín en tus manos Alguien debe decir Amen a eso ¿Dónde están las madres? Porque cada vez Que una madre Se levante a pelear Por sus hijos Se levante a hacer guerra El Señor dice Yo te voy a dar Botín Por esa pelea Que has librado Cada vez que un padre Diga Voy a pelear Por mi hogar Voy a pelear Aleluya Por los míos El Señor dice Yo te voy a dar Botín Aleluya Cada vez que un hombre De Dios Se levante A pelear Por su ministerio Por la iglesia Por la ciudad El Señor dice Yo te voy a dar Botín Pero, 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 pero No, no es eso A donde quiero ir No es eso, no es eso ¿Sabe a donde quiero ir? Escuche David David Ha vivido momentos duros Y ahora Dios le dice Tú no lo vas a hacer Campeón Lo va a hacer tu hijo Salomón Ha tenido una vida Distinta Salomón Nació en una clínica Privada Salomón Escucha bien Fue criado Comiendo los mejores Manjares Salomón Cuando iba a la escuela Lo recogían En una buceta En la puerta Y lo traían de regreso Le llevaban a la lonchera Con todas las mejores comidas Cuando Salomón Quería ropa Venían los modistas De moda Le medían los sacos Los trajes Salomón no sabe Lo que es sufrir Salomón no sabe Lo que es pagar el precio Él no sabe Lo que es meterse En una cueva Como una rata Para esconderse De sus enemigos Salomón no sabe Lo que es pelear Salomón no sabe Lo que es Aleluya Pasar por momentos difíciles Él solamente Ha vivido en la abundancia Él solamente Ha disfrutado De las glorias Él no sabe Lo que es pagar un precio Y Dios le está diciendo Al hombre Que se ha desgastado Toda su vida Que el proyecto No lo va a hacer Él Que él no va a llevar Adelante la obra Y que se la va a dar A alguien Que nunca Ha hecho nada Que no merece nada Que no es digno De semejante Reconocimiento Pero sabe Que dice David David no dice Oh esto no es justo Esto no me parece David dice No hay problema Porque yo no estoy pensando ¿Quién va a aparecer En la placa? Que diga templo No yo no estoy pensando En quién va a cortar La cinta Cuando el templo Se inaugure A mí lo que me interesa Es que la casa Se edifique A mí lo que me interesa Es que haya un lugar Donde se alabe Donde se adore A Dios Una casa espléndida Una casa magnífica No quiero la gloria Para mí No me interesa La gloria Me interesa Que la casa de Dios Yo no sé Si yo hubiera hecho Lo mismo Pero tal vez Yo le hubiera dicho Señor Pero este viene llegando Y se va a llevar Todo el crédito Se va a llevar Todo el reconocimiento Y donde están Todos los años Señor Que yo pagué el precio Donde están Todos los años Que yo peleé Que yo lloré Que acumulé Tesoros Que salí a pelear Que me enfrenté En enemigos Donde está todo eso Pero David No le interesa Tiene un alto grado De madurez Está tan elevado Él Aleluya Que no le está importando Quién Aleluya Va a quedar registrado Como el constructor De la casa A él solamente le interesa Que la casa se levante Que la casa se edifique Y en ese momento En ese momento En el clímax Cuando él está Entonces él comienza Se para frente A la multitud Y le dice A toda su gente De guerra A los que han peleado Con él A sus escuderos Chicos Yo tenía un proyecto Yo tenía un plan Pero Dios me dijo Que no lo voy a hacer Que lo va a hacer otro Y yo Déjame alucinar Un poco Me imagino Que la gente Que peleó Al lado de él Se habrá rascado La cabeza Y habrá dicho Esto es injusto Porque Dios No lo dejó Hacerlo a él Pero David No tiene problema Con esto David está contento Porque él Lo que le importa Es el proyecto Entonces David Se emociona Y en ese estado De emoción Comienza a decir Y no solamente Me ha dado Esta bendición Sino que me ha permitido Acumular Todos estos materiales Que por año He guardado Para la casa de Dios Y comienza el hombre A hablar Del oro De la plata De la riqueza Que él reservó Para ese día Pero aquí hace algo David Algo loco Algo inesperado Y dice David Y de mis tesoros Personales Yo he guardado Todo esto Para la casa de Dios Dígale que está a su lado Tesoros personales Aleluya No, no era el dinero Del pueblo No, no era el dinero Que se había ganado En los botines Eran los tesoros personales Si usted lee La versión lenguaje actual Se va a dar cuenta De la clase de ofrenda Solo voy a hablar Del oro Dice Cien mil kilos De oro ¿Usted sabe cuánto es eso? Son cien toneladas Cien toneladas De oro ¿Quiere que se lo digan dólares? Un gramo de oro Vale cuarenta y tres dólares Aleluya Un kilo de oro Cuarenta y dos mil dólares Una tolenada de oro Cuarenta y dos millones de dólares Los perdí Los perdí Los perdí Ahora multiplique eso Por cien Y eso es lo que David entrega Cuando David está hablando Del oro De la plata Las primeras Que se endemonian Son las esposas Y comienzan a decir Estás viendo Lo que este tipo Está haciendo El hombre Lo está dando Todo Y ya tocaba Viaje a Europa Aleluya Que vamos a hacer Ellas miraban Que los zapatos Aleluya Ya no iban a venir Y tal vez Alguna mamá Le decía Estás viendo Lo que papá Está haciendo Te está dejando Sin universidad Eso es lo que Está haciendo Tu papá Aleluya Está tirando Por la borda Nuestro destino financiero Y el hombre Estaba dando Dando Estaba desbocado Porque el hombre No hallaba En su corazón La emoción Que sentía Por ser parte De este proyecto Y añade Diciendo Porque tengo Un gran amor Por la casa De Dios Y yo digo ¿Cuál casa? Si no conocía La casa Nunca iba a estar En la casa Pero cuando Tú entiendes Esto Te das cuenta El grado De madurez Que el tiene No va a disfrutar De la casa Pero está dispuesto A sembrar Por esa casa No lo va a disfrutar No se va a sentar En las sillas Acolchonadas Ah No va a disfrutar Del sonido Extraordinario Nunca verá Las luces LED Nunca verá Las pantallas Pero el ama La casa ¿Cómo es posible Que hoy en día Nosotros tengamos Una casa Nosotros tengamos Un lugar Y no tengamos El afecto Que había David En el corazón De David Por la casa Él dice Porque soy Extranjero Y advenedizo En esta tierra Porque de lo recibido De tu mano Te damos Señor Sabe que está diciendo David Está diciendo He llegado A madurar Tanto Y entender Aleluya Que no me voy A llevar Nada Que todo Se va a quedar Porque nada Nada es mío Nada me pertenece Usted me dice Pastor ¿Cómo no me pertenece? La casa Está en mi nombre Si la casa Es suya Cuando usted Se muera Métela en el ataúd Y se la lleva Nada es suyo Dígale que está A su lado Nada No tienes nada No te vas a llevar Ni los calzoncillos Con hueco Que tienes puesto No te vas a llevar Nada Y David Lo entendió David Lo comprendió Santo Dios Y cuando David Comprendió Que no se iba A llevar Nada Vamos Dígale al vecino Que está a su lado Dile No te vas a llevar Nada No te vas a Dile Dile Por más que te aferres Por más que te afanes Por más que ames No te vas a llevar Nada Vamos Dígale a alguien No te llevas Nada Escucha Escucha Aquí viene lo que me mata Aquí viene lo que me mata Escucha esto Escucha esto David da todo Y cuando termina De dar Se le aparece Dios Y le dice David Vi la cara De tu esposa Vi la cara De tus hijos Que este año No había cambio De auto Yo vi la cara De todos ellos Pero como nadie Me gana dando A mí Siéntate Porque te voy A soltar algo Y le dice Por cuanto Tú me has dado Esto Y no me negaste Nada De lo que tenías A partir de hoy Dice Señor Y lo juro Por mí mismo Que todos Tus hijos Tus nietos Tus bisnietos Tus tataranietos Los que vengan Después Y los que vengan Después de ellos Todos serán reyes En esta tierra Las mejores tierras Serán para ellos El mejor ganado Será para ellos Comerán lo mejor De esta tierra La grandeza Será para ellos Lo más extraordinario De la tierra Será guardado Y reservado Para ellos Porque nadie Me gana Dando a mí Porque si tú Me diste oro Plata Aleluya Porque el oro Y la plata Se acaban Pero lo que yo Te voy a dar A ti No se va a acabar Jamás Wow Y le dice Y le dice Y si te parece Poco Te acabo De dar reino Pero ahora Me da la gana De darte sacerdocio Porque no solamente Tus hijos Serán reyes Sino que De tu descendencia Vendrá uno Que será el sacerdote Y cuando la gente Lo veía Decían Jesús Hijo De David Aleluya Porque Dios No solamente Le dio reino Sino que Dios También le dio Sacerdocio Yo he venido A profetizarle A alguien En esta noche Yo no sé A quien Aleluya A alguien Que vino A lunes De fuego El Señor Te dice En esta hora Ah Tus hijos Serán reyes Sobre la tierra Se sentarán En trono Serán cabeza Y no serán cola Estarán arriba Y no abajo La gente Hará ven Adelante de ellos Ellos serán sacerdotes En la casa De Jehová No, no me estás Entendiendo Tus hijos Serán sacerdotes Servirán al Dios De los cielos Porque Dios Lo dijo Yo lo creo Alguien que celebre Alguien que celebre Alguien que celebre Alguien que diga Si yo hubiera sido Usted hubiera corrido A sellar Esa palabra Yo hubiera corrido Yo hubiera corrido Yo hubiera corrido Regálame un minuto Para desaparecer Escucha esto Primero me ponen El reloj Y ahora me dicen Que tengo cinco Escucha esto Escucha esto Usted tiene que entender Que David hizo Un sacrificio Lo único Que te pone En ventaja Delante de Dios Son los sacrificios La Biblia dice Que Jesús Es el unigénito Del Padre Unigénito Diga conmigo Unigénito Unigénito Es hijo único Pero el Padre Se sienta Y dice Wow Solo tengo un hijo Pero yo quiero Tener muchos hijos Como hago Para tener muchos hijos Dice Ya se Tengo una idea Lo voy a sacrificar Y cuando Lo sacrifica La Biblia Deja de llamar A Jesús El unigénito Y lo llama El primogénito De la creación Diga conmigo Primogénito 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 Significa Primero de muchos En otras palabras La única manera De que algo Se convierta En mucho Es sacrificándolo Nosotros operamos De una forma distinta Nosotros le decimos A Dios Señor cuando tú Me des diez Yo te doy dos Y Dios dice No es que no funciona Así aleluya Dame lo que tienes Y cuando tú Me des lo que tienes Yo te daré Lo que no tienes Porque el principio Es sacrificar Ay 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 Dígale al que Está a su lado Solamente la gente Madura Está dispuesta A sacrificar Solamente la gente Madura Está dispuesta A dejar ir Pero tengo noticias Para alguien Usted deja ir Usted suelta Usted libera Y Dios te da más Alguien diga Amén a eso Vienen días Donde vas a ser Multiplicado Ah gracias por decir Amén Pastores Nuestras iglesias Crecerán Nuestros ministerios Se expanderán Nuestra riqueza Se multiplicará Nuestra influencia Crecerá Ah Porque alguien Que sacrifica Siempre recibe Más Diga conmigo Voy a recibir más No, 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 no Usted no me está entendiendo Diga Voy a recibir más No, 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 no Diga conmigo Gracias.